Permítame comentarle que recorrió la candidata a diputada local de Consolidacaque, Gladys Merlín Castro, el municipio de Pajapan, Veracruz, esto en compañía de la candidata a la presidencia municipal, Rosita Martínez. La candidata a diputada local por el Distrito 27, por el Partido Revolucionario Institucional, Gladys Merlín Castro, recorrió las calles de la localidad de Mizapan, perteneciente al municipio de Pajapan, Veracruz. Caminos saca cosechas, becas escolares, más apoyo a los hombres del campo, son algunas de las peticiones que hizo la población a la candidata, pero la más urgente es la rehabilitación de los caminos, ya que en tiempos de lluvias se vuelven intransitables. Contenta, animada, con un calor no solamente humano, calor ambiental, pero trabajando cercana a la gente, escuchando sus planteamientos, para tratar de resolver en compañía, una vez que sea presidenta municipal, Rosita, y tu servidora Gladys Merlín, apoyar a los pajapeños con los planteamientos de mejor caminos, saca cosechas, mejores parques recreativos, educación, becas, en general apoyo a los hombres del campo también, pero la demanda más significativa ha sido precisamente la rehabilitación de caminos. Quiero decirles que tanto Rosita como Gladys Merlín somos dos mujeres talentosas, con capacidad, con experiencia, cercanas a la ciudadanía, que queremos que nos apoyen este 7 de julio para ser diputada local Gladys Merlín y Rosita, presidenta municipal de Pajapan. En este mismo recorrido, estuvo presente la candidata a la presidencia municipal, Rosita Martínez Facundo, quien visitó casa por casa, escuchando las necesidades de la población. Es importante destacar, que de llegar a ganar las elecciones, sería la primer mujer que ocupe la presidencia municipal. Me llevo un buen sabor de boca, ustedes han visto la emoción que tiene la gente, estamos innovando, mi compromiso es con la gente. De verdad, en este recorrido, en la caminata de casa por casa, nos damos cuenta de la necesidad tan grande que hay aquí en la localidad de Minzapan y sobre todo las propuestas que la gente nos tiene para nosotros, para incluirlos en el plan de desarrollo municipal. ¿Cuáles son las principales? Nos están pidiendo lo que es el revestimiento de las calles, la ampliación de energía eléctrica y sobre todo el gran problema de salud que hay aquí a nivel municipal y sobre todo en esta localidad. Del 80% de servicios que se tiene, se podría decir que el 70% es en cuestión de medicamentos y ultrasonidos. La respuesta de las personas es muy buena, creo que se ve, se siente el ánimo de las personas, sobre todo con la candidata, la primera mujer, sobre todo porque hay un acercamiento más directo con cada una de las mujeres y de los hombres. Creo que vale la pena el enorme esfuerzo que está haciendo, sobre todo por mis mujeres, que son las más olvidadas. Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!